¡Suscríbete al canal! 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 No, pero tú mira mi directo, que es ahí donde sale Dani Rep. Ah, Dani Rep, si más tú busca la primera mayúscula de Dani, la D, y luego de Rep, la R mayúscula. En YouTube se llama así. Sí, Dani Rep lo he mirado. Pues... Dios, qué casualidad, ¿no? Sí. Sí, mira mi directo, te lo juro, tío. Vamos a verle, le voy a ver. Le voy a ver la partida, a ver lo que hace, tío. Lo voy a guardar. ¿Está en directo? Creo que no está en directo, pero... Dime. ¿Pero estás viendo en directo? ¿Ah, que sí? No puedo estar... Tío, no. No, 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 tío. ¿Cómo me puede pasar esos amigos? Daniel, eh... ¿Qué es su? Eh... ¿Lo han visto? ¿Me han pasado a los dos? ¿Es un hodido? Sí. Creo que no sube Fortnite, solo sube GTA 6 vídeos diarios de GTA ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, ¿y en cuál sube? En el Daniel Reb Music no Daniel Reb Blocks no Claro, claro ¿Y Daniel Reb Happy sube Fortnite? Ah, pues sí, sí, sí Ya Pues a ver si gana, tío, de verdad A ver si gana y leo sube Vamos a verle la partida A ver qué tal ¿Eh? ¿Quién a uno? Daniel Reb ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Eh, 509, tío Sí, que yo sé lo que tengo que hacer Eje Ya Yo que vosotros compartiría el directo Pero igual es real Porque es el link del PS4 Sí, sí, encima se llama así en YouTube Así, ¿sabes? Sabo eso, si puedes compartir el directo Y suscribirte Dime Gua, tú Daniel Reb La D mayúscula Y la R mayúscula Sí Ya Qué guapo, ¿no? Me da igual, pero... Bueno Eh, pues voy a subir un vídeo, eh Yo pego Como una la New Reb No es malo, ¿eh? Gracias, abuso Muy bien, tengo arma Si eres activo en mi canal Te suscribes Le das like Eh... Compartes el directo de los vídeos Te haré un moderador Pero la New Reb Es malo igual A ver Este tampoco es que sea muy bueno Pero bueno Sí, Lusa Me acaba de matar Me ha matado a mí ¿Sabes? Y si miras su canal Se llama así, igualito Imagínate Pues sí, lento Será él Porque si tiene esa skin Ya Y encima En su canal de YouTube Se llama así Es que él Sí Me tendría que haber matado, tío Pero bueno Qué pena Imagínate que gana la partida Y la sube Vamos Nada Tiene que subir más que él Mándale mensaje por Insta Una foto Sí, igual Eh, pues sí, ¿eh? Buena, Lusa A ver si me contesta Claro Qué hace, qué hace Oh A ver A ver cómo se llaman En Insta Daniel Re Ah, vale Sí Ya estoy bien ahora No No Que no te tiren No No Y muere, tío No 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 Vale Vale, pues ya le envié ese mensaje A ver si me contesta No ¡Gracias!